Aunque la historia de la princesa Diana es una de las más contadas en la televisión y en el cine, una nueva película promete retratar una faceta nunca antes vista en otras entregas, la de una mujer empoderada y decidida a un cambio que será interpretado por Kristen Stewart, con una radical transformación en cuanto a estilo que ha sorprendido tanto a sus fans como a los de Lady Di. El filme de título Spencer, dirigido por el chileno Pablo Larraín, se encuentra filmando en Frankfurt, Alemania, lugar que se ha convertido en Sandringham, una de las casas de campo más populares de la familia real británica, y en donde Diana vivió uno de sus momentos más difíciles, al anunciar su separación del príncipe Carlos. Decidimos entrar en una historia sobre identidad, y sobre cómo una mujer decide de alguna manera, no ser la reina, confesó Pablo a Deadline. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.